Seguimos con el segundo mandamiento y el momento que puede finir el resto de la vida de Guacho. Guacho, el momento que te levantes algún día y digas, basta ya, estaremos esperando tu llamada. Y a ustedes, el televidente, si lo ven a Guacho por ahí dándose vueltas y en una esquina con sus traguitos, mándenles un mensaje, díganle que Dios lo ama. La fama. La fama son 15 minutos, compadre. Todo el mundo lo sabe, Gerardo nunca tuvo problemas de droga ni de alcohol. El problema de Gerardo eran las mujeres. Uy, Stacy lo máximo. ¡Wow! Chupa para todo el mundo. Entonces uno siempre pelea cuando ya se está drogando contra la droga. En el alcoholismo iba en aumento. Me encantaba de verlo. Me gustaba de disfrutar. El que es drogadito es drogadito porque le gusta la droga. Me cerré en una casa con un montón de drogas y fumamos 15 días. Tomábamos jueves, viernes, sábado y domingo. Y yo prendía y prendía y prendía a donde me diera la regalada gana. Yo no he estado en el alcoholico, que era un sueño de nada. Me pusieron electricidad, me patearon la cabeza, me sacaron las muelas, me pusieron... Bueno, me hicieron de todo. Cuando llevo estos momentos así, donde ya estuve al borde de la muerte, la única ley que podría perseguirme es la ley de Dios. A eso llevo la inconsciencia, el despecho. Estaba destruyendo mi vida. ¡No puedo! Por llenar un rating o tener sintonía, dicen cualquier estupidez. Y todos los días yo con una sonrisa, pero cuando llego a casa, no saben lo que es. No solo veremos vidas transformadas, sino ayudaremos a aquel individuo que lo encuentra en su salida. Para él ese vicio es más fuerte que el amor de su madre. Cuando mi hijo gritaba, yo iba cayendo. Como se está destruyendo él, lo está acabando a mi madre. Ese vicio, el maldito vicio que lo domina mi hijo. Este documental reality servirá para muchos en búsqueda de un cambio en su vida.